Muy buenas tardes, gracias por el espacio, los medios de aquí de la Cámara de Diputados, mi carácter de diputado federal, Miguel Ángel Jauregui Montes de Oca, y siendo secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en esta Cámara de Diputados, nuestra agenda legislativa ha versado mucho en el tema de la anticorrupción, en el tema de modificar diversas disposiciones, diversos artículos para fortalecer el sistema nacional anticorrupción, un tema sin duda que es la columna vertebral de nuestro programa legislativo, pero también del programa de gobierno de esta nueva mayoría de nuestro país. Hoy, 13 de febrero del 2020, quiero presentar de manera pública la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 1 del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer el sistema nacional anticorrupción. El objetivo principal es seguir fortaleciendo dicho sistema y lo que se busca en esta iniciativa es que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que actualmente tiene siete integrantes, ahora pueda tener nueve, es decir, que sume a los titulares de la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública, así como al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Explicaré por qué es importante sumar a estos dos actores que son fundamentales. Primero, la Unidad de Inteligencia Financiera, porque tiene una estrecha vinculación con los actos de corrupción y recientemente con el blanqueado de recursos de procedencia ilícita, por lo que se propone incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, corrupción. Toda vez que al estar incluido, coadyuvaría con el trabajo, ya que a la fecha se ha detectado diversos funcionarios con responsabilidad y se les ha aplicado la ley. Tenemos dos casos muy recientes, incluso la presentación de esta iniciativa llega en un momento inmejorable, ya que el día de ayer por la mañana se daba a conocer la detención del exdirector de petróleos mexicanos en el extranjero y que viene un proceso de extradición para poder ser procesado en nuestro país por por lo menos cinco delitos de carácter federal y que pone al gobierno de la República en la punta de lanza de la lucha efectiva contra la corrupción en este país. Comentar también que la Unidad de Inteligencia Financiera complementaría y fortalecería así de manera permanente y sólida al sistema nacional anticorrupción que es imprescindible para poder ir resolviendo estos casos que durante décadas se convirtieron en una forma de ser y de actuar en la administración pública. Es importante resaltar que en el artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción donde el Estado mexicano es parte y señala que los Estados dispondrán del producto del delito o de los bienes que hayan decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo primero del artículo 13 de la presente convención de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos. Por recomendación de la OCDE se solicita también se incorpore a la Secretaría de Educación Pública como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo quiero presentar aquí el estudio de la OCDE sobre integridad en México, sus aspectos claves que presentó en el año 2017 y es lo que está fundamentando nuestra iniciativa. De igual manera, comentar que las principales conclusiones y recomendaciones de la revisión de integridad, si bien la estructura de gobernanza del Sistema Nacional Anticorrupción podría mejorar sustancialmente la coordinación al interior del gobierno federal y en los tres niveles de gobierno, requerir que los organismos establezcan sus propios planes anticorrupción basados en ejercicios específicos propios del mapeo de riesgo podría ayudar a tratar este tema. Sin embargo, existen otras áreas del sector público que podrían contribuir a las políticas de integridad y que no están formalmente incluidas en las disposiciones institucionales creadas por el sistema. Por eso es que estamos proponiendo que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Unidad de Inteligencia Financiera puedan ser parte de este comité del Sistema Nacional Anticorrupción de manera permanente para fortalecer, reforzar y darle dientes a este sistema para que se convierta en un actor principal en la lucha y el combate a la corrupción que sin duda ha hecho tanto daño a las instituciones de este país. Por lo anterior, estamos, como ya lo mencioné, hoy 13 de febrero, presentando esta iniciativa al artículo 113 de la Constitución Política para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias, diputado. Hay una pregunta de Berta Becerra del Sol de México. Sí, claro que sí. Muchas gracias, diputado. Habla usted de que precisamente con esta adición, con esta reforma, es darle dientes. ¿Qué es lo que le falta ahorita al Sistema Nacional Anticorrupción y cómo fortalecería a la OIF, por favor? Claro. Gracias. El Sistema Nacional Anticorrupción obviamente tiene un objetivo que es el combate sistemático a establecer, digamos, parámetros para sancionar administrativamente los temas de corrupción, pero no tiene la eficacia ni, digamos, el respaldo de una institución tan importante que ha venido haciendo un trabajo tan relevante como ayer lo dieron a conocer los medios, como son las investigaciones y el girar órdenes de aprehensión por parte del Poder Judicial para la detención de actores que gobernaron este país y que se está comprobando un desvío de recursos impresionante y para nosotros la Unidad de Inteligencia Financiera vendría a fortalecer y a darle realce a un sistema que merece ser protagonista en esta lucha de combate a la corrupción. ¿Siente usted que es factible que se apruebe esta iniciativa y en qué consiste esa incorporación de la SEP al Sistema Anticorrupción? Sí, nosotros creemos que es factible, puesto que hay una iniciativa que también se presentó en el Senado de la República, nosotros queremos cerrar la pinza, complementarlo, ir un poquito más allá, sólo de que sea participante, sino que sea ya un actor permanente que también nos dé directrices o le dé directrices al sistema para fortalecer ese trabajo. Ahora, la Secretaría de Educación Pública la estamos también involucrando porque nos parece que juega un papel fundamental en términos educativos y que puede dar elementos y herramientas que el Sistema Nacional Anticorrupción no tiene. Por ejemplo, nos estamos basando en el estudio de la OCDE de 2017, donde hace una serie de recomendaciones y donde la Secretaría de Educación Pública podría jugar un papel también muy importante, teniendo ya responsabilidades, participación, propuestas. ¿Qué sería mediante clases, mediante qué materias en la educación o la presencia solamente? Sí, la participación de la Secretaría de Educación Pública sería un apoyo, un respaldo, una instancia asesora en ese comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, diputado Manuel. Gracias.